Desde el momento en que se votó por asamblea a realizar esta toma, se conformó la Comisión de Seguridad y el objetivo fundamental fue preservar la integridad de todas las personas que vinieran aquí a la universidad, tanto a apoyar la toma, como también a toda la comunidad que no ha parado de ofrecer donaciones y el apoyo a todos los que estamos acá, como también y principalmente cuidar nuestro patrimonio universitario, justamente por las palabras que acaba de leer mi compañero, porque nuestra intención de estar acá es que la universidad siga siendo un derecho, que la educación pública siga siendo un derecho. En todo momento, desde el viernes, desde el juez de la noche hasta hoy, se ha dejado ingresar a los profesores y a los estudiantes que tienen que mantener sus prácticas, como por ejemplo en el laboratorio de microbiología o en los espacios de veterinaria. En todo momento se preservó la integridad de quienes permanecían aquí con la Comisión de Logística, se buscó organizar la mejor manera para que puedan alimentarse, para que podamos dormir bien, para que podamos preservar la limpieza de nuestra universidad. En todo momento se decidió mantener el orden y por eso se prohibió la circulación de bebidas alcohólicas. En todo momento las asambleas se intentan que podamos llegar de la mejor manera, que haya lugar, que estemos bien. Bien, es falso, es falso que ha habido infiltrados que han generado disturbios, toda una serie de noticias que a raíz de querer evitar que circulen estas informaciones falsas sin ningún fundamento, es que se ha decidido y se ha dejado pasar a los medios para que se comuniquen con la Comisión de Comunicación, se han generado canales oficiales para estar informando toda la comunidad que no para de venir a presentar su apoyo y que sepan qué es lo que estamos pasando acá.